Hola que tal, la verdad no coincido con Leao Butrón que dice que la U mancharía su centenario si es que campeona debido a los fallos arbitrales que lo están favoreciendo ya que los árbitros aquí en el Perú, digamos, no son bien vistos porque tienen muchos errores pero errores para todos los equipos la U es un equipo más de la liga peruana yo sinceramente les digo, no considero que los árbitros fallan a favor de la U o en contra considero que los árbitros cuando se equivocan, se equivocan para la U, se equivocan para Cristal no se equivocan para Alianza yo lo conozco a Leao, es muy amigo mío, hemos sido compañero en equipo, hemos sido compañero en selección pero no coincido esta vez con que diga de que la U mancharía su centenario debido a los fallos arbitrales que lo están favoreciendo todos sabemos que Leao Butrón es anti-universitario y normalmente cuando tú eres ese tipo de hincha no te deja ver las cosas con claridad recordemos que tanto los hinchas como Alianza piensan de que los árbitros favorecen a la U como los hinchas de la U dicen que los árbitros favorecen Alianza eso es parte del fanatismo, eso es parte del folclor del fútbol peruano pero nosotros tenemos que ser objetivos y no podemos caer en eso no podemos pensar o creerte que un equipo pueda salir campeón gracias a los fallos arbitrales porque sería desmerecer el trabajo de todos los jugadores y eso no es deable hay que respetar a los jugadores que la verdad nos dan alegría y nos hacen vivir momentos inexplicables con la pasión de lo que significa fútbol así que amigos del futbolero, el canal oficial del hincha déjame tu comentario si estás de acuerdo con Leao Butrón o si estás de acuerdo con lo que yo digo les mando un abrazo, bendiciones